La inestabilidad patelofemoral Diversas alteraciones anatómicas Y que tiene diversas formas de presentación Yo en esta presentación solo voy a hablar de la inestabilidad recurrente Que es una patología que ha tenido en los últimos 20 años Un gran progreso a partir de un mejor entendimiento de la anatomía Lo que ha permitido desarrollar nuevas técnicas Como son la reconstrucción del ligamento patelofemoral medial O perfeccionamiento de otras técnicas Como son las cirugías de realineación distal Entonces los objetivos de esta charla van a ser Describir cuáles son las complicaciones más frecuentes Ver cuáles son las causas que las ocasionan Y les voy a dar 8 consejos que creo que son importantes Para tratar de evitar estas complicaciones Entonces las complicaciones más frecuentes en el tratamiento de esta patología Son el dolor residual Inestabilidad recurrente Infección O fracturas Generalmente esto se debe a una mala selección del paciente O errores técnicos O a veces una combinación de ambos En la mala selección del paciente Está dado por lo general por un examen físico pobre O por una mala interpretación de los resultados Entonces el primer consejo Es valoren todos los componentes Que están involucrados en esta patología Este es mi checklist En cuanto al examen físico Y a las imágenes Pero quiero resaltar esto Es muy importante el tema de la alineación Y los pacientes que tienen hiperlexitud Entonces tenemos a partir de esos factores Que son propios de los miembros Como es la alineación o el perfil rotacional Y factores propios de la articulación Patelo femoral Como son la insuficiencia del ligamento Patelo femoral medial La altura de la rótula La distancia TTTG Y la displasia troclear Entonces este es un ejemplo Es una paciente De 15 años Cecilia Yo la traté hace varios años Ella tenía hiperlexitud ligamentaria Tuvo 4 episodios de luxación Como pueden ver Tiene una buena alineación La rótula está un poquito alta Estaba al final de su madurez esquelética La distancia TTTG Estaba aumentada Entonces En ese momento Lo que hice Fue Una Reconstrucción Del ligamento patelo femoral medial Y una osteotomía Para descender un poco la rótula Y medializarla En ese momento Me pareció que ese era el mejor plan Y de hecho Ella funcionó muy bien Durante varios años Estuvo como 3 años sin síntomas Sintiendo su rodilla bien estable Y demás Al cuarto año Sintió su primer episodio Y cuando vino a los 6 años Ya había tenido 2 episodios Y sentía inestabilidad todo el tiempo Revisándola más profundamente Esta chica Su perfil rotacional Quizás yo en ese momento No le preste atención Y ella tiene una marca de anteversión Y esto produce un brazo de palanca Demasiado importante Sobre el ligamento Y quizás ese ligamento Soporta esa carga Por un tiempo Pero después con el tiempo Tiende a elongarse Y fallar Entonces este es un factor Que es muy importante Tener en cuenta Porque esto produce Fallas en el tratamiento Dentro de los errores técnicos Pueden ser tanto En la reconstrucción Del ligamento patelofemoral O en las osteotomías De relineación distal En el ligamento patelofemoral Mi primera recomendación Es que eviten Túneles transversos En la rótula Porque esto está demostrado Que puede producir fracturas Sobre todo en pacientes Pequeños Donde la rótula Es más pequeña Esta es una serie De Cincinnati Donde ellos Reportaron seis fracturas De rótula Con esta técnica Entonces lo ideal En estos casos Es utilizar suturas O anclas Que nos pueden dar Un soporte similar Y podemos evitar Ese tipo de complicaciones La tercera recomendación Es identifiquen Exactamente Dónde está el punto De fijación femoral Esto en los pacientes Adultos O esqueléticamente maduros Es bastante simple A partir de Marcas radiográficas En intraoperatorias Pero en los pacientes Pediátricos Si utilizamos eso No va a ser correcto Entonces Los estudios anatómicos Dicen que La localización Del punto femoral En los pacientes pediátricos Se encuentra Por debajo De la fisis En la mayoría De los casos Entonces Si nosotros Realizamos nuestra fijación Por encima de la fisis A medida que el paciente Vaya creciendo Esto se va a ir alejando Y va perdiendo Isometría El injerto Si lo colocamos En la fisis Podemos producir Un arresto fisario Por lo cual Lo ideal Es colocarlo Justo por debajo De la fisis Si hacemos esto Tenemos que tener Otra consideración Por las características De la fisis Nosotros Si utilizamos Una técnica De docking Debemos realizar Un drilling En esa posición De anterior a posterior Y de próxima A la distal Para tratar de evitar Una lesión En la fisis El cuarto Consejo Es fijen El injerto Con la rodilla En flexión Para que la rótula Se ubique Dentro de la tróclea Hay un poco De controversia Si hacerlo A los 30 grados A los 45 Yo creo Que no hay Mucha diferencia Lo que si Debemos chequear Es que Cuando la rodilla Está flexionada Y la rótula Está dentro De la tróclea El injerto Debe quedar bien tenso Y cuando extendemos Las rodillas Debemos poder Desplazar Un cuadrante La rótula En sentido lateral Si no lo podemos Desplazar Es porque Ese injerto Está demasiado Tenso Y eso va a Producir Problemas En el futuro Con respecto A la realineación Distal En la osteotomía Generalmente Hacemos un abordaje Anterior A mi me gusta Utilizar esta clavija Para marcar El eje En el cual Realizamos la osteotomía En el caso De que Medelicemos Solamente O anteromedialicemos Lo más importante Es tratar De que Esta distancia No sea menor A 15 milímetros Porque esto Puede producir Si es menor A 15 milímetros Puede producir Fracturas En la TAT El sexto El sexto consejo Es eviten La excesiva Medelización Si nosotros Medelizamos demasiado Eso sobrecarga El compartimento Medial Entonces Un truco Que yo utilizo Es colocar El tornillo Proximal Justo en el centro De la pastilla Ósea Y que ese tornillo Me sirva De guía Para no pasarme Más allá De la espina Medial Otro consejo Es si nosotros Realizamos una Distalización Yo prefiero Este tipo De patrón De corte Para fijarlo Y no Este otro Ya que este Está relacionado Con una tasa Más alta De complicaciones Este es un ejemplo Un paciente Que se hizo Ese tipo De osteotomía Y pueden ver Que estaba Consolidada Casi completamente A los 6 meses Pero persistió Ese gap Y a los 9 meses Tuve una fractura Que requirió fijación Este es un trabajo Que nosotros Hicimos el año pasado Donde vimos Que un alto Porcentaje De pacientes Tiene complicaciones Con esta técnica La mayoría Son prevenibles Son la mayoría Errores técnicos Y en este tipo De patrón De osteotomías La tasa De complicaciones Es mucho mayor Entonces traten De evitarlo Por último El último consejo Es Realicen Una movilización Precoz La fijación Tiene que ser Lo suficientemente Estable Como para que La rehabilitación Sea bien agresiva Sobre todo En pacientes En los cuales Combinemos Procedimientos Reconstrucción Ligamentaria Más osteotomías Estos pacientes Requieren una Movilización Más rápida Porque si no Desarrollan Artrofibrosis Como en este caso En conclusión Esta patología Es multifactorial Debemos analizar Exactamente Todos los componentes De la deformidad Para no quedarnos Cortos En el tratamiento Y que fase En última instancia Estas técnicas Son efectivas Y la tasa De complicaciones Que tiene la mayoría De estas Son prevenibles Entonces Para poderlas prevenir Debemos hacer Una correcta evaluación Del paciente Seleccionar correctamente El procedimiento Que vamos a hacer Y evitar errores técnicos De esa forma Nuestro procedimiento Va a ser mucho más Predecible Muchas gracias 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 Gracias